¿Qué es la Ribera Televisión? En la Ribera Televisión, como nos gusta hacer cada vez que analizamos los temas, vamos en la búsqueda de los que realmente nos pueden ayudar a comprender la realidad y en un contexto de un año preelectoral, ni más ni menos, convocamos a quien entendemos. Es uno de los mejores encuestadores del país, es amigo de la casa, ha sido columnista de nuestro espacio y ha demostrado con creces que a la hora de poder hacer un análisis de lo que acontece en materia de números y de cifras, tiene muchos pergaminos como para poder mantener una conversación que nos ayude a comprender un poco de la realidad. Cristian Boutier con nosotros, CB Consultora. La verdad que para nosotros es muy interesante, primero, analizar la perspectiva de Córdoba, que es el eje y la matriz. ¿Vamos de menor a mayor o a la inversa? Bueno, vamos de menor a mayor entonces. ¿Cómo estás, Gustavo, equipo? ¿Cómo andan? La verdad que gracias. Bueno, en el territorio se habla de los dos escenarios, el escenario provincial y el escenario nacional. Creo que el escenario provincial es el que primero va a convocar, porque se habla de que las elecciones van a ser el 2 de julio, entonces con esta primera cuasi definición ya tenemos una perspectiva. Bueno, y a partir de ahí, ¿con qué venís? Sí, 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 totalmente. Y creo que es una película que la supimos ver en 2015, con un de la Sota compitiendo nacional, que justamente fue a la interna con Massa, y la elección no fue el 2 de julio, creo que fue un 4 de julio, pero sé que fue en julio la primera semana. Y veo la misma sintonía, ¿no? Una buena elección provincial que le dé oxígeno político a Chiaretti para llegar sólido o ser lo más competitivo posible a nivel nacional, entendiendo los pros y los contras que tiene Chiaretti en un escenario nacional. Pero a nivel local lo que estamos viendo es mayor organización, creo que las cosas están muy claras del lado del oficialismo y están muy poco claras del lado de la oposición. Eso es lo que se observa. Del lado de la oposición, cuando todo indica que el acuerdo está preestablecido, que hay alguien que compita a nivel provincial y alguien en la ciudad de Córdoba, un hecho fortuito que nada tiene que ver con la provincia de Córdoba, pero que lo toman como para tenerlo como referencia, como fue el caso de la elección de La Pampa. Que también hay que entenderla, no fue un paso donde el radicalismo demostró su poderío político al pro, sino que fue una interna. En esa votaron cerca de 15.000 electores, donde solamente podían votar afiliados al PRO, afiliados al UCR, e independientes que no estén afiliados a ningún partido. Con el atenuante que en La Pampa el 40% del padrón de toda la provincia está afiliado al peronismo, con lo cual está sacando mucha gente para que no voten. En fin, los radicales toman eso y dicen, ganamos en La Pampa, empecemos a discutir las cosas en cada distrito. Discutámoslas en Mendoza, discutámoslas en Tucumán, discutámoslas en Ni Hablar en la Ciudad de Buenos Aires, y por qué no en Córdoba, con De Loredo, que se posiciona en ese lugar. Pero que nada tiene que ver, en el análisis fáctico de la política, nada tiene que ver. Y en ese sentido tenemos un juez que no le quedaba mucho para crecer, en el marco del gran resultado que hizo en 2021, ese 54% con el acompañamiento de Loredo. Y que con la misma película que también vi en 2009 al 2011, donde el juez ganó la de senador, después perdió por cerca de 8 o 9 puntos con De la Sota en 2011, vemos de que un yalloro va de menor a mayor, que está transformando desconocimiento en imagen positiva en el interior principalmente, que usa la Ciudad de Córdoba como bastión electoral cuando históricamente fue de Luis Juez. Y Luis Juez se está desgranando en la Ciudad de Córdoba. Entonces en ese sentido como que no vemos muchos secretos y vemos de que alguien va de menor a mayor y alguien que va de mayor y se mantiene y cae bajando un poquito. Entonces, con la foto de hoy, el triunfo que hacemos por Córdoba, con De Loredo en la fórmula vice, sin De Loredo, está bastante sólido. El único escenario que puede empezar a distorsionar la situación es si la elección de gobernador e intendente de la capital van en el mismo día y que De Loredo sea candidato a intendente de la capital y juega a gobernador y en ese sentido De Loredo, que está muy bien posicionado en la Ciudad de Córdoba para ser intendente, traccione a favor de juez más de lo que se ayude a traccione a su candidato a intendente. Digo, empareja un poquito la balanza, pero tampoco nos confundamos de que le gana con la balanza. Y creo que la encuesta vinculante, que cada vez dilata más juntos por el cambio en Córdoba para poder definir las cosas, va a generar más incertidumbre que certezas. Ya no son 10 puntos de diferencia entre uno y otro, ya no son ni 7 puntos de diferencia entre uno y otro, son muy competitivos los dos. Si los ves con el vaso medio lleno o les falta mucho a los dos si los ves con el vaso medio vacío. La posibilidad de que De Loredo no integre la fórmula, sea candidato a intendente y la elección se instrumente con diferencia de al menos un mes, lo saca de escena con la sumatoria esa que vos haces como análisis y a partir de ahí cambia el escenario? Yo creo que si De Loredo se enfoca en la capital, el juez puede tener muchas complicaciones en la capital justamente. Digo, no, 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 no va a tener, y te diría también a nivel provincial, porque él necesita la estructura del UCR porque no tiene estructura del juez, como supo tener en 2011 o como supo tener en 2007. Me parece que ese es el déficit del juez. Pero creo que reforzaría a un De Loredo intendente, creo que le complicaría hacemos por Córdoba retorno a la ciudad, pero creo que le llenaría el camino a nivel provincial, siempre y cuando vayan en días separados. Esa es la clave. Así sea, dos semanas de diferencia, días separados. Bueno, esto es, me imagino para el que nos está viendo y sobre todo si entiendo un poquito de política, son las hipótesis que se están manejando en función de lo que representa el desafío de la elección provincial. La fórmula de Yaryora, hay tres nombres dando vueltas que se han consolidado. Uno de ellos es Vigo, la esposa de Schiaretti, la otra es Natalia de la Sota y la tercera opción podría llegar a ser el intendente de Río Cuarto, aunque la noto muy lejana como posibilidad. Ese hecho en particular, el hecho de que se conforme una fórmula con estos nombres, ¿ayuda a crecer o no le representa nada a Yaryora, compañero de fórmula, en términos de sumatoria electoral? No, a ver, yo creo que voy a hacer dos lecturas, una a nivel general y otra de microclima político, y está bien el enfoque y la haces. A nivel general, yo no veo grandes aportes que hacen ninguno de los candidatos, pero creo que en términos políticos sí, cada uno tiene un plusvalor, Vigo, Natalia de la Sota y Juan Manuel Llamosas, un plusvalor que el otro no lo tiene. Digo, Vigo es la estructura del peronismo en la capital, Natalia de la Sota es el simbolismo, de tener un acompañamiento con un apellido muy fuerte. Y Juan Manuel Llamosas es el intendente de la ciudad más importante, del interior de la provincia, que te aporta también una estructura que tiene la obligación de expandirse a nivel regional. La obligación de expandirse a nivel regional. Entonces, independientemente de que Río Cuarto represente el 60% de los votos del departamento de Río Cuarto, necesita la construcción regional. Pero cada uno tiene su plusvalor. Ahora, es una discusión de cómo Yallora interpreta, Yallora y en el sentido que hacemos por Córdoba, cómo quiere definirlo. Porque también Vigo es la garantía de que el esqueletismo esté alineado. Cada uno tiene su plusvalor, tiene su deficiencia, pero me parece que ninguno, por lo menos en términos que lo hemos medido, piso y techo electorales de Yallora y Yallora más un vice, no hay diferencia. Sí, cambia el escenario en la oposición en este caso. Y en la oposición sí vemos un fortalecimiento de juez gobernador de Loredo vice, pero que tampoco aporta los diferenciales necesarios para ganar la elección. ¿Qué quiero decir con esto? El radical que te lo vota de Loredo, pero que no lo está votando juez, por más que Loredo vaya con juez de vice, se convierte en un nuevo indeciso. Que hay intenciones de votar esa fórmula en el marco de que haya una unidad, pero es un nuevo indeciso. No hay un corrimiento taxativo. Y eso es muy importante intentándolo también. En los escenarios como nosotros estuvimos y recorremos el territorio, y vamos con unos y con otros, y vemos y los vemos caminar, entendemos que hay unos que están absolutamente definidos y con un camino recorrido, con un norte claro y concreto, y por el otro lado en la oposición los vemos todavía con una indefinición que hasta en algunos casos exaspera los ánimos. Bueno, le pasa a todos, le está pasando a todos, desde el jefe comunal más chiquito hasta los intendentes de la ciudad de Escabecera, que esa indefinición que están teniendo los liderazgos, tanto el radicalismo como el juecismo, le está generando grietas internas, y a la vez de hacer un porcorbo lo mismo está bastante ordenado. Incluso, mirá, tengo un dato. Hacemos por Córdoba definido en noviembre que no iba a presentar candidatos en la primera elección, que ahora en marzo creo que es de Anfunes, o La Falda, La Falda es. Hay dos candidatos, uno del esquinerismo que ya se presentaron en la elección anterior y el intendente. ¿Y por qué hacemos por Córdoba no presentar candidatos? Porque ya lo viene estudiando, como viene estudiando minuciosamente las principales localidades de la provincia, y ya va teniendo una hoja de ruta. Y es muy importante. Entendiendo incluso el plusvalor que tiene Hacemos por Córdoba de tener la piscera, de cuándo pone la fecha provincial y la capital. Y en ese sentido, el desorden es doblemente contraproducente que tiene juntos con el cambio. Y bueno, hay que ver. Yo también hay que ver también que cada escenario local es único, es un traje a medida. Tenés intendentes que, al no tener la capacidad de la reelección, gozan de buena imagen su gestión y que van a poder darle un plus. Pero que el escenario se abre naturalmente. Porque ahora no es votar al intendente, es empezar a confiar en una persona nueva. Y en el marco de esa grieta que hay entre radicales y juecistas, te aparece un secretario de tal cosa que habló con un juez y quiere ser candidato, y el radical, el candidato natural, que hablaba cuando era. Ese río revuelto termina a beneficiar naturalmente al oficialismo provincial. El hecho de que el radicalismo o el escenario de Cambiemos permita esta cuestión de confusiones de una interna nacional que la traen a la provincia de Córdoba. Entonces nos encontramos encolumnados con Bullrich, encolumnados con Rodríguez Larreta, ahora Vidal anunciando también su candidatura. Y que seguramente va a aparecer un videleísta acá en Córdoba. Seguramente. Ha salido un repollo, pero va a aparecer. Macri juntándose con el oficialismo, pero además arbitrando y teniendo el poder de Beto. Toda esa confusión que la tiene Cambiemos en el ámbito nacional que se traiga al escenario de la provincia de Córdoba. ¿No termina también, decían, una mochila de plomo para los candidatos provinciales? Está bueno, porque el desorden nacional está generando ruidos en todas las provincias. Y no solamente para Juntos por el Cambie, sino para el Frente de Todos también. Si ya el presidente no es el candidato natural a la reelección, si ya tenés tres precandidatos, es porque ese también, ese río revuelto, va a hacer ruido en las provincias. Y por eso muchos gobernadores que históricamente se alinearon con la nacional, principalmente cuando gobernaba el peronismo, hoy se están alejando de la fecha de las PASO o de las nacionales de octubre. Sí, sí, literalmente, literalmente. Es un ruido que termina impactando de lo macro a lo micro, incluso en las localidades, porque vas a encontrar un referente de cada espacio. Acá en el mismo sur de Córdoba ya tenés un sector que está por fuera del pro Córdoba, que está alineado con la RETA y apoya a Bullrich. Cuando aparezcan la gente pro Vidal también va a suceder y ni hablar la UCR que por más que tenga esta cuota de poder a nivel nacional, también la quiere usufructuar. Pero bueno, es propio del contexto, es propio de la coyuntura, la coyuntura está muy desordenada, muy desordenada. Y uno lo puede ver en términos políticos, pero también lo tiene que ver en términos administrativos, del Estado, después de las PASO. Cuando las PASO, si las proyecciones se mantienen, nos encontremos con un oficialismo muy golpeado. Y sabemos cuando los oficialismos son golpeados, hablamos del escenario nacional. Del escenario nacional. Los mercados, la economía, todo se ve afectado. En 2019 lo tenías cuando Alberto Fernández le saca 17 puntos en las PASO y genera una tendencia irreversible hacia el triunfo del peronismo. Todo el mundo sabía que tenía que hablar con Alberto Fernández. No eran dos o tres competidores del frente de todos, ganó uno y hay que ver cómo se han ido. No, todos con Alberto Fernández. Cristina, pero con Alberto. Acá no sabés con quién vas a hablar. No sabés con quién vas a hablar porque incluso si la RETA gana las PASO y hay que ver si Burry qué rol va a terminar teniendo en esa coalición de carlas generales. Y hacia dónde quiero llegar. El nivel de desorden e inestabilidad que se dé el día después de las PASO en agosto hasta diciembre cambio de mandato es una eternidad para esta Argentina tan dinámica. Una eternidad. Y creo que no se está viendo en poder solamente ver la elección. Y los gobernadores sí la están viendo y por eso adelantan y quieren dejar el pago chico lo más ordenado posible. La situación de lo que acontece en la CIO Autónoma de Buenos Aires donde parece uno reconoce a Cambiemos como y sobre todo la construcción del PRO que es el socio masoritario o al menos el que hoy está siendo el que toma las decisiones en ese frente electoral es una cuestión que tiene que ver con el porteño centrismo que siempre hemos criticado y encima entre ellos todos peleados. A partir de ahí uno interpreta que ese escenario le va a ser complejísimo lo que viene pero además el oficialismo en el gobierno nacional tiene el mismo escenario de complejidad y hay un satélite que anda dando vueltas que es un personaje casi mediático pero que tiene una construcción política o al menos una voluntad por parte del electorado que está cansado de esas dos confusiones que son cambiemos y el frente de todos que los ve con atracción ¿qué pasa con mi ley? Bueno vos lo bien definiste y lo estamos planteando el desorden que tiene el frente de todos y juntos por el cambio a nivel nacional genera también de que aparezca y alguien capitalice ese agotamiento y cuando decimos desorden no es en términos políticos es en el marco de ser una experiencia fallida que se entienda juntos por el cambio Mauricio Macri y quienes nos rodean en primera instancia excepto para un núcleo de oro bien fidelizado es una experiencia fallida Mauricio Macri tiene más imagen negativa que positiva en casi todo el país porque representa una experiencia fallida de muchos que lo votaron para cambiar las cosas y que no las cambió Alberto Fernández junto a Cristina Fernández de Kirchner es una experiencia fallida de los que consideraban de que está bien se había perdido en 2015 porque Daniel Scioli era y no era porque estuvo un Sergio Massa que le jugó por afuera pero recuperaron el poder con muchísima solidez política y electoral para poder desarrollar los cambios con pandemia por medio guerra de Ucrania lo que vos quieras pero su segmento electoral se vio totalmente debilitado y es donde está su experiencia fallida con lo cual la irrupción de Humilay capitalizando el desencanto en pos de atacar el principal problema a los argentinos te diría de los últimos 10 años que la inflación genera que la estructura se vaya construyendo como una condición sin ecuano le van apareciendo militantes enojados con el macrismo enojados incluso con el peronismo en cada rincón del país y nos encontramos con un Humilay que producto de los medios nacionales y producto de ese posicionamiento nacional tiene sus provincias donde mejor mide en el norte del país y no la ha pisado nunca ¿se entiende haciendo hoy? ahora el desencanto es tal que incluso en esas provincias donde uno los considera feudos él ya tiene un posicionamiento ¿cuál es su verdadero desafío? saber si él se abre hacia las elecciones provinciales si él apoya si le levanta la mano a referentes en cada provincia para que después llegara con una solidez estructural principalmente de cara a las PASO o si dice no macho yo no voy a quedar pegado a que uno me haga cuatro puntos con mi foto otra da tres puntos otra da dos puntos y después yo me va a ser contraproducente esa es la verdadera discusión de Millet pero que él es competitivo es que estamos en un escenario de tercios estamos que se entienda la foto si estos números se mantienen la foto de la noche del domingo va a ser Millet el candidato individual más votado no por fuerza individualmente y que después va a tener una base que puede ser sorpresiva y darse muchísimas interpretaciones digo la construcción de algo nuevo de que juntos por el cambio evolucione o el frente de todo evolucione es obligatoria porque las marcas están absolutamente devaluadas según tu mirada lo que viene para adelante implica que cosa en términos electorales en la provincia o a nivel nacional vamos por el pago de chicos primero yo creo que la provincia está absolutamente ordenada creo que Sallora va de menor a mayor y por otro lado el desorden va a ser de que no nos estén a la altura las circunstancias para armar la estructura necesaria para competirle a un aparato absolutamente consolidado como lo hacemos por Córdoba con intendentes con ex intendentes con la ciudad de Córdoba con la estructura de la ciudad de Córdoba como puntapié electoral donde siempre fue su talón de Aquiles y con naturalmente el apoyo del interior que es cuestión de que el gobernador es Juanes Gerardi salga a recorrer lo de la mano de Sallora y a nivel nacional el desorden es tal que genera el posicionamiento de un emergente que tiene altísimas posibilidades de ser presidente de la nación creo que el interno de Juntos por el Cambio no es un interno entre personas que tienen matices son personas que piensan muy distinto muy distinto la red si Sergio Massa no es el candidato tiene altísimas posibilidades de hacer la peor elección desde la vuelta de la democracia y en ese sentido encontrarse para mí en la bisagra de un cambio de época del peronismo como lo conocemos porque esa desorden que existe a nivel nacional se está replicando en la provincia de Buenos Aires principalmente donde está el bastión de ellos y en los municipios donde históricamente un intendente era el candidato natural y hoy tenemos a la cámpora disputándole internas a Juanchi Zabaleta del peronismo tenemos al movimiento Evita disputando el poder a Espinosa en la matanza cuando hay desorden el desorden naturalmente se distribuye para el resto de los distritos se llama Cristian Boutier es el titular de CB Consultora todo el tiempo está trabajando con números con cifras hace un trabajo que nosotros respetamos mucho lo ponemos mucho en valor y la verdad que cuando empieza a haber coincidencias entre ustedes los profesionales que van desarrollando este tipo de tareas uno dice por algo empezamos a encontrar ese nivel de coincidencias en el terreno en el campo y realmente está bueno para nosotros poder ir interiorizándonos y compartirlo con ustedes como lo estamos planteando ahora y como seguirá sucediendo en las próximas semanas así que un placer Cristian gracias no por favor le agradezco y a disposición no por favor no por favor no por favor no por favor Gracias.